¿Qué es Javier Jiménez? Estamos hoy con Javier Jiménez. Javier es psicólogo facultativo del Cuerpo Nacional de Policía, es psicólogo especialista en psicología clínica, es autor de varias guías en el prevención de la conducta suicida editadas por la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y es miembro de la Asociación de Investigación de Prevención e Intervención del Suicidio. Bienvenido Javier, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Mucho gusto. Hoy vamos a hablar de conducta suicida, que es un tema muchas veces considerado como tabú y muy poco divulgado, incluso dentro de los profesionales sanitarios. Entonces me gustaría arrancar preguntándote, tú estás o formas parte de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio, ¿qué es esta asociación exactamente y desde cuándo lleváis funcionando? Claro, pues AIPIS, que son las iniciales de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio, llevamos funcionando desde el año 2009. Tenemos nuestra sede en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, lo formamos en principio al 99% psicólogos colegiados en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y luego se nos unió en la inauguración un psiquiatra, luego hemos tenido otro psiquiatra diferente y actualmente, aparte de psicólogos que ya no tienen por qué estar colegiados, los socios de AIPIS, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en el año 2015 creamos un subgrupo, el subgrupo se llama FAETS, FAETS significa familiares y allegados en duelo por suicidio, son las personas que han perdido a alguien por suicidio, actualmente son más socios que son supervivientes que los socios que son profesionales. Creo que para su ayuda preparasteis varias guías, lo comentábamos ahora, ¿qué son estas guías exactamente? Claro, fíjate, mira, en el año 2012 sacamos la primera guía, unos cuantos profesionales en los que participamos algunos AIPIS, porque se dio cuenta la CUNA de Madrid en un estudio muy interesante, que dijeron, vamos a ver en cuatro grandes hospitales el número de intentos de suicidio que entran, porque es un número totalmente desconocido a nivel nacional y a nivel provincial, comunidad autónoma, es muy desconocido los intentos de suicidio. Entonces vieron que de mil mil intentos de suicidio que habían tenido en cuatro meses, en cuatro grandes hospitales, quizás para mí es un estudio de casi 100 páginas, pero para mí uno de los datos más importantes y más significativos es que el 80% de esas personas que se habían intentado suicidar y les habían dado una cita preferente en salud mental, una cita preferente en salud mental significa que te dan, una vez que has salido del centro hospitalario psiquiátrico por el intento de suicidio, entre tres y siete días máximo en tu centro de salud mental. Pues se dieron cuenta que el 80% de esas personas no asistían a esa primera cita preferente que le daban en muy breve espacio de tiempo. Entonces, ¿qué dijo la Comunidad de Madrid, la Consejería de Salud Mental? Si no son atendidos por profesionales, y hago un pequeño matiz que es importantísimo, hoy en día el principal predictor de que una persona se suicide son las personas que han tenido intentos de suicidio, es decir, estamos con la población de más alto riesgo y todos los programas de prevención en otros países siempre van enfocados a la gente que ha intentado suicidarse. Entonces, si ese 80% de personas que intentaban suicidarse no iban a los centros de salud mental para que le atendiera un profesional de la salud mental en manos de quién quedaba esa población de tanto riesgo, de los familiares. Y ahí surge la primera guía elaborada en el año 2012, publicada en el año 2012, que es la guía para familiares. Es decir, si yo tengo un ejemplo, el más habitual, una hija adolescente que ha intentado suicidarse, le dan el alta hospitalaria después del intento de suicidio, no asiste al centro de salud mental, el familiar no sabe absolutamente nada. Entonces, ahí fue la primera guía que nos solicitaron. Creo que tuvo una primera tirada impresa, si no recuerdo mal, de 20.000 guías. Luego editaron otra de 15.000 guías. En total, no sé si van por cerca de las 40.000 guías impresas distribuidas. La segunda guía, que se dieron cuenta también, que hay gente que no se lo va a decir a su familia porque no tiene un ingreso hospitalario, tiene ideación, no se utiliza a su familia, pero tiene la ambivalencia de me mato, no me mato, es la forma de dejar de sufrir. Entonces, nos pidieron que elaboráramos en el año 2015 la segunda guía. Es la guía de autoayuda. Es decir, las personas que no pueden recurrir a nadie o no quieren recurrir a nadie, para que se ayuden a sí mismos cuando tienen la ambivalencia. La tercera guía que nos solicitaron fue la guía, perdón, la tercera guía la elaboraron ellos, que somos los mismos autores de la primera y la segunda, que es la guía para personal sanitario y facilitadores sociales. La cuarta guía es la guía para docentes de institutos. Hay 300, me parece que es cerca de 303 institutos en la Comunidad de Madrid. Entonces, elaboró una guía para esos docentes, de esos 303 institutos, para saber cómo actuar cuando un adolescente de una ideación suicida había intentado suicidarse o se había suicidado ya, cómo tenían que actuar con el resto de los alumnos. Y también abrimos un apartado de si es un profesor quien realiza la conducta suicida o si es un padre y trasciende al ámbito educativo. Y por último, la quinta guía, que es la que se publicó el año pasado, es la guía en duelo por suicidio. Es decir, para las personas que han perdido a alguien por suicidio, cómo pueden ayudarse a sí mismos ahí. Me parece fascinante porque estás tocando diferentes puntos, todos importantísimos, ¿no? Todos fundamentales y cada uno con una guía específica. Yo no sé si la gente que nos está escuchando puede tener acceso a estas guías de alguna manera. No sé si se venden en librerías o si se tiene que poner en contacto con el colegio. Claro, no, mira, hay dos sitios en los que son muy fáciles de conseguir. Una, en la página web de nuestra asociación, que es www.redaitis.org. Se podía colocar, de alguna manera, por si alguien no lo ha entendido, lo que estoy verbalizando, pues escrito de alguna manera abajo, lo que sea. Esa una. La otra es muy fácil. Entras en la Consejería de Salud, de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, y ahí están las guías. En nuestra página web está de muy fácil acceso porque están, creo recordar, las cinco guías juntas. Están en PDF y, igual que tú las ves en el PDF, es exactamente igual que las que imprimió la Comunidad de Madrid. Tú te las puedes descargar, enviar, leer, imprimir en color, lo que quieras ahí. Perfecto, muy bien. El tema de la conducta suicida siempre ha estado rodeado de mucho oscurantismo, ¿no? ¿Por qué tanto estigma con respecto a la conducta suicida? Claro. Fíjate, yo desde que leí un libro que se llama Historia del suicidio en Occidente, de Ramón Andrés, tiene dos versiones, una es actualizada, de ahí, siempre que empiece una ponencia por qué se ve al suicida o la conducta suicida como se ve hoy en día, siempre hago mención a este libro y digo, curiosamente, este autor, Ramón Andrés, es un musicólogo, que la gente lo entienda bien, no psicólogo, musicólogo, de música, y es de lo mejorcito que yo he encontrado, el libro este de Historia del suicidio en Occidente. Pues, igual, es lo que me ocurre otras veces, leo el libro entero y saco cinco proyecciones proyecciones de PowerPoint, simplemente. Y me quedo, por ejemplo, con esto. Durante 1.500 años, aproximadamente, el suicida y las familias del suicida han sido duramente castigados por el señor feudal, la iglesia, la corona, quien sea. ¿De qué manera era castigado durante 1.500 años? Por ejemplo, uno que ha durado hasta el 1.900, creo que era 84 en España. Una persona que se suicidaba no podía ser enterrado en un cementerio, en un campo santo. No se le podía dar una misa de difuntos, ni cuando moría, ni al cabo del aniversario de un año, lo que sea. Las personas que tenían un intento de suicidio ya no podían ser nunca padrinos de confirmación, bautismo, de una boda. Ya no podían participar en ese tipo de actos religiosos. Eso es durante 1.500 años. En la Edad Media, era aún más salvaje que se hacía con el suicida o con el cuerpo del suicida. Se hacían verdaderas barrabasadas ahí. Y a la familia del suicida le podían confiscar todos los bienes y le talaban los árboles o por completo, o a la altura media de donde llegara la cabeza de un hombre. Ahí le cortaban los árboles. Luego el árbol vivía bien y si no, pues te quedaban los árboles frutales de los que a lo mejor eran parte de tu alimentación. Entonces, 1.500 años de castigo frente a unos treinta y tantos años de permisividad. El problema es que esa permisividad se ha, digamos, extremado también. Y es la permisividad de que ¿quién se suicida? El que tiene un trastorno psicológico. Y la propia palabra en España, trastorno psicológico, no entre los profesionales de la salud mental, pero entre el público en general, va cargada de un estigma. Un estigma de, entre comillas, es que está loco, que fíjate si está trastornado o algo por el estilo. Entonces, al suicida pasó a clasificársele como, ¿sabes?, un trastorno mental. No como lo dice un psicólogo o un psiquiatra, sino como lo puede decir gran parte del público, ¿sabes? Un trastorno mental. Es como, casi como un insulto, lo dicen ahí. Entonces, todos esos años pesan sobre la conciencia colectiva. Por eso, por ejemplo, el grado de ocultación que hay con respecto a las conductas suicidas y a la vergüenza de reconocer que un familiar, un ser querido tuyo, se ha suicidado. Muchísimas familias lo niegan, no lo dicen. Incluso esa ocultación aparece y se ve a nivel de prensa, ¿no?, o de difusión de noticias. No sé si esto, desde tu perspectiva, de tu punto de vista, tiene algún tipo de justificación o es comprensible y es lo que se debe hacer. Porque, efectivamente, me gustaría luego preguntarte por las estadísticas de suicidio, pero sé que son elevadas. Siendo unas estadísticas elevadas, si tiene alguna justificación realmente que no se dé ningún tipo de publicidad ni de difusión en prensa a este tipo de comportamientos. Claro, te explico el porqué. Primero, vamos a partir de que la intencionalidad por parte de los medios de comunicación es buena. Lo que pasa es que se ha ido cada vez extremando más el pensamiento y se ha ido, digamos, distorsionando. Todo comienza por primera vez en los estudios con las penas del libro de las penas del joven Werther de Goet, en el que un joven romántico se enamora de una mujer casada y era un joven que tenía, digamos, salud, dinero, estudios, tenía todo. Sin embargo, hay una cosa que no podía conseguir que era el amor de la mujer casada. Entonces decide suicidarse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Goet saca este libro, el de las penas del joven Werther, le pone como un verdadero héroe romántico. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo quiere ser un héroe y que le reconozcan. Entonces, lo que se dice es que cuando se publicó ese libro la gente que tenía la misma problemática de amor contrariado, mal de amor, llamémosle como quiera, entonces tomó la misma decisión. ¿Pero por qué? Porque era una población muy vulnerable, lo estaba sufriendo mucho y encima el héroe, digamos, queda ensalzado totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas ciudades lo prohibieron, en otros lo confiscaron, en otros lo quemaron, ¿sabes? Pero verdaderamente se hablaba de una oleada de suicidios, no se sabe de verdad cuántos suicidios hubo. Entonces, un sociólogo en los años 80 en Estados Unidos dijo, hay que tener mucho cuidado todo basándose en ese libro, en cuanto se publique sobre la conducta suicida porque puede llevar al efecto imitación o el efecto contagio, pero se entendió mal la cosa, era porque se habló de manera incorrecta de la conducta suicida. Entonces, pasamos de no se debería hablar incorrecta de la conducta suicida a no se debe hablar nada en absoluto de la conducta suicida. Nosotros y la Organización Mundial de la Salud llevan muchos años diciendo esto, mientras la sociedad y los medios de comunicación nos hagan eco de que la conducta suicida es un grave problema de salud pública a nivel mundial no se va a hacer nada. Entonces, hay que hablar sobre la conducta suicida pero hay que hablar de manera correcta. Si hablas de manera correcta puedes ayudar a prevenir conducta suicida. Si hablas de manera incorrecta puedes ayudar digamos a la imitación de otras personas que si tú ensalzas a la persona o das una explicación simplista pues se suicide la persona que tiene muchos factores de riesgo porque yo pongo el ejemplo siempre yo leo todos los días mínimo 10 noticias sobre la conducta suicida no por leer sabes tengo ideación suicida. Me gusta mucho que estés planteando esto porque yo realmente soy totalmente el lego en la materia pero sí que soy psicólogo desde hace ahora 20 años y siempre he escuchado eso de no se publica nada de conductas suicidas porque según los psicólogos eso va a generar que se suicide más gente y yo pensaba yo soy psicólogo yo no tengo para nada esa percepción absoluta y lo has explicado bien se debe hablar de una manera adecuada y se debe hablar sobre todo por una parte para que la gente se dé cuenta de que es un principal problema en nuestra sociedad un problema de los más importantes y por otro lado para disminuir esa vergüenza o esa sensación de culpa que sienten los familiares de las personas que se han suicidado porque se sienten solos y únicos a lo mejor se sienten que eso solo les está pasando a ellos y eso no es lo que dicen las estadísticas no es algo que le pase solo a dos o tres personas en una ciudad que son personas muy especiales es un problema bastante común hablamos entonces de las estadísticas ¿cuánto de común es el problema del suicidio? la Organización Mundial de la Salud clasifica primero para que la gente vaya entendiendo en dos tipos de muerte las naturales que son sobre todo las que más predominan son cáncer y ataque al corazón y luego las no naturales dentro de las no naturales se encuentra tres que es suicidio homicidio accidente entonces hasta el año perdón desde el año 2008 en España el suicidio se convierte en la primera causa de muerte no natural por encima de accidentes de tráfico ahogamientos precipitaciones sobre ingesta violencia de género absolutamente por encima de todo desde el año 2012 yo pongo un pequeño ejemplo siempre hace 20 años en España había una media de 6.000 muertos en accidentes de tráfico y ahora estamos en cerca de 1.900 muertos en accidentes de tráfico 1.800 1.900 si hemos logrado reducir de 6.000 a menos de 2.000 los muertos en accidentes de tráfico tal lo mismo se podría hacer con los suicidios luego dentro de determinadas poblaciones de grupos de edad y de sexo ya sí se convierte en la primera causa de muerte tanto natural como no natural ¿en qué grupo se da? por ejemplo en los adolescentes por norma general un adolescente no muere de un cáncer no es muy frecuente o no muere de un ataque al corazón por norma general entonces esa es una de las causas por las que el suicidio se convierte en una de las principales causas de muerte en determinados grupos de edad y determinado sexo por encima los adolescentes al corazón o de las muertes en España no llegamos todavía ahí pero vamos en camino como otros países ya han llegado la primera causa de muerte en determinados grupos de edad y sexo si hablamos solamente de suicidios consumados podemos decir el INE saca solamente cinco variables con respecto a esos tres mil cinco o seis variables y tal una de ellas es el sexo hombre o mujer en España la media de hombres que se suicidan por cada mujer es aproximadamente de tres a uno suicidan tres hombres por cada mujer en los últimos diez años siempre han ido en cabeza dos comunidades autónomas que es Galicia y Asturias ahora si alguien pregunta por qué no se sabe el por qué otro dato que da significativo digamos ahí es el mes en el que se suicida que muchas veces la gente piensa en las navidades porque la gente se siente más solo y se supone que tiene que estar en familia y hay mucha gente que no lo está en absoluto más o menos en todos los meses hay el mismo número suicidio aproximadamente todos los meses hay una media de trescientos suicidios en España hay de diez once suicidios al día eso como mínimo yendo solamente a los datos del Instituto Nacional de Estadística si vamos a los institutos de medicina legal o anatómicos forenses vemos que hay bastantes más suicidios otro dato significativo que da el INE es la metodología suicida y ahí ese sí es un dato aplastante no se mide en tanto por cien mil como por ejemplo la tasa de suicidios en España está entre siete y ocho por cien mil aproximadamente luego por comunidades autónomas están desde cinco por cien mil a catorce por cien mil aproximadamente algunas comunidades autónomas el dato que es aplastante se mide en tantos por mil es la metodología suicida en España 500 de cada mil se ahorca el siguiente no sé si era aproximadamente 200 de cada mil se precipitan y los otros se ahogan aproximadamente son las tres principales métodos en los que la gente se suicida si vamos por ejemplo a envenenamiento o sobre ingesta ahí digamos están muy desgregados los datos entonces muchas veces lo que hacemos para intentar ponerlo en una proyección es juntar da igual si se ha suicidado con un medicamento con otro con un producto o con otro entonces el dato aplastante de que la mitad de los que se suicidan es por ahorcamiento yo lo achaco y es una visión particular sobre todo a dos a dos factores uno te puedes ahorcar prácticamente con cualquier cosa con cualquier cosa que aguante tu peso y casi de cualquier sitio igual que aguante tu peso eso uno y luego otro que es muy significativo y que muchas veces la gente no se lo puede ni imaginar un ahogamiento en el mar o en un río puede pasar por accidente un muerto en un accidente de tráfico puede pasar por accidente una precipitación puede pasar por accidente un ahogamiento no puede pasar por accidente la gente nos ahorca de manera accidental esa es una variable significativa ¿quieres decir con esto que esas cifras realmente podrían aumentar mucho porque estabas hablando de una media de 10 personas al día pero claro 10 personas que han seguido estos métodos pero a lo mejor hay otras personas que se han querido suicidar y para eso por ejemplo han provocado un accidente de automóvil y se ha considerado quizás muerte en la carretera por un problema con el coche o que nada tenga que ver con el suicidio claro tú fíjate los otros muertos que hemos dicho accidentales hay una media aproximadamente de todos los años de 3.000 ahogados accidentales 3.000 precipitados accidentales cerca de no llega a 2.000 muertos en accidente de tráfico o por ejemplo fíjate que dato más significativo una media de entre 700 y 800 personas muertas por sobre ingesta accidental de medicamentos entonces yo creo que esto es una cosa muy importante que luego hablaremos con la autopsia psicológica de qué manera se averigua si una persona ha muerto y no sabemos hay tres posibilidades una persona que pongo un ejemplo solamente una persona que ha aparecido precipitada en un puente por ejemplo o en una comunidad de vecinos hay tres posibilidades alguien la ha empujado es un homicidio la persona estaba limpiando los cristales y se ha caído es un accidente o se ha tirado porque quería acabar con su propia vida ahí luego lo explicamos ahí es como para lo que surge en su día la autopsia psicológica aunque ahora tenga otras utilidades hay bastantes más suicidios de los que da el INE pero no es una suposición si te vas a otros a otros datos oficiales como hemos dicho los institutos de medicina legal verás que no coinciden vale muy bien si quieres hablamos ahora de ese término que es un término también nuevo para mí has mencionado autopsia psicológica ¿qué significa exactamente eso de autopsia psicológica y cómo se hace una autopsia psicológica? claro primero de todo vamos a ver de dónde surge la autopsia psicológica surge en los años 50 en Estados Unidos sobre todo con un caso un ejemplo prototípico era una persona aparece con una jeringuilla en el brazo fallecida entonces los médicos forenses tenían que dictaminar la causa de la muerte entonces había esas tres posibilidades entre dos personas la han agarrado y otro la ha inyectado y le han matado a esa persona otra yo me he metido mi dosis habitual de heroína era sobre todo y o era demasiado pura o demasiado adulterada o mi organismo estaba ya tan mal que con esa dosis normal he acabado pero de manera accidental o la otra lo estoy pasando tan mal que yo mismo me inyecto para morir entonces ahí surge y los médicos forenses piden ayuda a los psicólogos en concreto por ejemplo a Sliman que era uno de los padres de la suicidología de cuando se empiezan a estudiar las causas de los suicidios y entonces dicen vamos a intentar ayudaros averiguando la vida pasada de la persona mirando sus antecedentes psicológicos médicos cualquier tipo sanitario otros intentos de suicidios policiales para intentar dictaminar la causa de la muerte en origen la autopsia psicológica viene de ahí lo que pasa que se ha ido digamos cambiando la utilidad en la que se la ha dado y ahora a mí me parece una utilidad súper enriquecedora por dos cosas por uno porque cuando tú estás averiguando las causas del fallecimiento de esa persona que ahora ya se hace hasta para las causas de por qué se ha intentado suicidar una persona que a lo mejor no ha fallecido estás digamos desarrollando tres labores uno estás sacando factores de riesgo estás sacando señales de alerta de riesgo inminente que luego cuando tengas muchos datos de autopsia psicológica puedes desarrollar un programa de prevención de conductas suicidas adaptado a esa población o a esa institución que te lo pide o a esa comunidad o a ese país pero mientras estás sacando esos datos estás hablando por ejemplo con los familiares con los compañeros con los amigos de la persona que ha muerto por suicidio entonces le estás dando soporte emocional estás actuando ya en duelo por suicidio in situ en el mismo momento que estás recogiendo datos sobre suicidio y luego la que surge en origen que es averiguar la causa de la muerte pero hoy en día ya hay instituciones y comunidades autónomas y hospitales que pueden realizar autopsias psicológicas sabiendo perfectamente que ha sido un suicidio pero lo van a utilizar por ejemplo para luego desarrollar programas de prevención y dar soporte emocional en duelo por suicidio a familiares y allegados me gustaría hablar también un poco contigo Javier de cómo es la mente de las personas que idean suicidarse si pudiéramos hablar desde algún caso clínico no sé si algún caso que hayas atendido directamente algún caso que conozcas claro fíjate yo lo primero que diría de todo una cosa es lo que yo pueda decir aquí ahora en lo que sea dos minutos cinco minutos pero si alguien dice me gustaría saber un poco más le diría léete y no es porque la hayamos elaborado nosotros léete una guía la guía de intervención en duelo por suicidio porque ahí estamos contando la experiencia práctica de aproximadamente estamos ya en el año 2020 y empezamos en el año 2005 cinco años interviniendo con supervivientes y elaboramos una guía para ellos en la que le intentamos explicar el por qué ha ocurrido o cómo pensaba su ser querido que ya se ha suicidado entonces yo de verdad creo que es muy recomendable porque te va a hacer ponerte en la mente de la persona que está pensando en suicidarse yo la conducta suicida yo casi siempre digo si tú oyes a una persona que dice que es experto en conducta suicida y empieza a decir mucho siempre o nunca es que no es un experto en conducta suicida en conducta suicida es súper difícil que haya siempre o nunca es muy 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 difícil ahí pero bueno yo una de las cosas que digo que se dan con más frecuencia es el término que intento utilizar aunque no voy a escapar siempre o nunca es la dos visiones distorsionadas que tiene de la realidad las personas que piensan en suicidarse independientemente de las problemáticas que les lleven a suicidarse independientemente del trastorno psicológico que se le haya diagnosticado antes o después del fallecimiento esas dos visiones distorsionadas que se dan de manera muy muy frecuente una es siempre voy a seguir sufriendo igual y la única manera que yo encuentro de acabar con mi dolor y con mi sufrimiento emocional es acabando con mi propia vida esa es una visión distorsionada que tiene la gente de la realidad claro hay alguien que puede decir pero es que eso es cierto ¿sabes? siempre va a seguir sufriendo igual y puede seguir sufriendo aún más todavía porque cada vez la va liando más o cada vez se le va complicando más la vida con las actuaciones que tiene o las amistades que tiene o la familia que tiene pero si se deja asesorar por profesional por familia que le puedan ayudar ¿sabes? pues ya no va a ser real eso de que siempre voy a seguir sufriendo igual segundo pensamiento distorsionado que acostumbran a tener que es importantísimo que muchos profesionales no lo saben y los familiares no lo saben y no lo entienden la mayor parte de las personas que intentan suicidarse se han matado o tienen una situación suicida piensan que están haciendo un favor a la familia es decir lo que no pueden entender los familiares te cuento casos extremos mujer de nivel económico elevado sin ningún tipo de trastorno psicológico diagnosticado en una familia que en principio parece totalmente estructurada y no hay ningún hecho significativo que tú digas es que pues comprensible fíjate en las cosas que se le han acumulado no no ves ningún problema a bote pronto eso luego se averigua con la autosidad psicológica si hay algo oculto o no entonces ¿qué es lo que ocurre? que por ejemplo esa mujer que tiene trabajo salud dinero pareja aunque sean estereotipos hijos todo sano con nadie de su otro núcleo familiar se lleva mal y de pronto se suicida entonces por ejemplo nos contacta el marido y dice es que no lo puedo entender qué es lo que le faltaba nos llevábamos bien como pareja era una buena madre era una buena esposa era una buena hija era una buena hermana era una buena trabajadora absolutamente de todo pero tú de pronto esa persona a lo mejor lees la nota de despedida y ves que ella en absoluto se consideraba que fuera todo eso que consideran de ella y más bien casi siempre lo que te vienen a decir es para tener una madre así mejor no tener madre para tener una esposa así es mejor que te busques otra esposa para tener una hija así es mejor que con tu otra hija o no tengas ninguna hija y uno puede pensar pero cómo es posible esa madre tenía y esto es un caso real tres hijos menores o cuatro hijos menores de edad que de verdad la necesitaban a ella pero ella no considera que eso sea así ella considera que su marido y las hermanas de ella o la madre de ella su marido va a encontrar otra pareja y que va a ser mejor madre que ella entonces el problema es que piensa dos cosas uno que están haciendo un favor a la familia y que es algo fácil de superar y que bueno sí no es un plato de agrado que te encuentren fallecido pero al cabo de unos meses como mucho un año ni os vais a acordar de mí y como digo yo nada más lejos de la realidad y que se lo pregunten a los supervivientes pero eso es algo que facilita que una persona se suicide porque si piensas encima que estás haciendo un favor a la familia pues qué bien Has hablado ahora de los supervivientes ¿quiénes son los supervivientes y cómo les podemos ayudar? Los supervivientes son los familiares y allegados en duelo por suicidio a las personas que se han suicidado es un término que conlleva error porque mucha gente cree que el superviviente es quien se ha intentado suicidar y no ha fallecido en el mundo de la suicidología son estos los supervivientes vuelvo otra vez a lo mismo yo hay dos documentos que hemos participado es hemos elaborado ya dos cursos para la FOCAD la formación a distancia del colegio no sé si es estatal de psicólogos dos cursos específicos para enseñar a los psicólogos a cómo intervenir con sus pacientes que están en duelo por suicidio y la guía de duelo por suicidio que tiene publicada la Comunidad de Madrid también te da unas pautas de cómo actuar con tus pacientes que están en duelo por suicidio pero si me dices por ejemplo un ejemplo cuál es el sentimiento digamos peor para los familiares casi siempre es la culpa la culpa de no haberme dado cuenta he hecho he dejado de hacer si no me hubiera ido si no me hubiera puesto a trabajar si no lo hubiera dejado en ese momento y por norma general ves que los sentimientos de culpa que tienen son totalmente irracionales es un ejemplo hay que ir poco a poco desgranando cuáles son esos sentimientos de culpa y tú rebatiéndoselos y explicándoles en muchos casos el por qué el familiar no nos dijo nada no nos pidió ayuda sabes y tal porque por norma general se lo explicamos es en primer lugar ni los propios profesionales de la salud mental saben prácticamente nada sobre la conducta suicida entonces como tú sabes que no eres un profesional de la salud mental ibas a saber cómo ayudar o cómo ibas a detectar la conducta suicida de tu ser querido aunque ya se hubiera intentado suicidar en otras ocasiones pero el sentimiento digamos que más martiriza a los supervivientes es la culpa el que más frecuente y el que más nos piden sobre todo que trabajemos claro claro lógico y desde un punto de vista profesional mucha de la gente que nos está escuchando son profesionales de la psicología y tienen a lo mejor su consulta de psicología ya sea en la pública o en la privada desde tu experiencia cómo crees que se debe actuar si en ese momento el paciente que tienes delante te está describiendo una situación a lo mejor de depresión y empieza a hablar de que ha intentado suicidarse y que es posible que lo vuelva a hacer que esa idea no se le ha sacado de la cabeza y que tiene miedo de hacerlo en un futuro cercano o sea a nivel profesional ¿qué sería lo adecuado hacer en ese momento? como algo básico claro es lo que justo has dado con la palabra algo básico ¿sabes? porque es como te puedes tirar horas hablando de cosas que harías y como cada caso es un mundo con uno actuaría de una manera y con otro de otra pero sin embargo yo siempre digo que hay unas pautas básicas mínimas por ejemplo tú has empezado con este ejemplo una cosa es que tenga ideación y otra cosa es que lo haya intentado si ya ha tenido un intento para mí es muy importante saber el cómo el cuándo y el dónde ¿sabes? y el momento en el que lo ha intentado es decir hay un hecho digamos que te ponga en el disparador de que vas a realizar la conducta suicida por eso el saber el cómo el cuándo y el dónde te puede dar las pautas para cuándo quizás otra vez vuelva a realizar esa conducta suicida pero si dice si tú tuvieras que hacer imagínate tienes dos minutos un minuto y solo le puedes hacer una pregunta me dijera ¿cuál crees que es la pregunta más básica que puedes hacer a una persona que tiene ideación suicida o ha intentado suicidarse y por el motivo que sea no lo ha conseguido? yo sobre todo le empezaría preguntando vamos a dar por supuesto que vas a acabar matándote cuéntame por favor cómo crees que va a ser la vida de tus familiares o seres queridos una vez que tú te mates y preguntarle dice ¿quién crees que más te va a echar en falta? ¿crees que alguien te va a echar en falta? ¿quién es quien más te va a echar en falta? ¿cómo crees que te va a echar en falta? cuéntame cómo será la vida de tu hijo o de tu marido o de tu padre una vez que tú te hayas suicidado y entonces verás es increíble la visión distorsionada que creen de cómo van a vivir sus familiares y seres queridos y la siguiente pregunta o quizás me adelantaría a otra sería si lo estás dudando ¿en quién piensas? es decir ¿por qué lo dudas? ¿en quién? ¿o en qué? imagínate que alguien te dice porque eso es de cobardes ¿no? y aunque vaya a morir no quiere que le vean como un cobarde o a lo mejor dice ¿por qué? y si voy al infierno ¿sabes? pues es que no quiero ir al infierno voy a estar ahí purgando ¿sabes? toda la vida o ¿sabes? es que mis hijos todavía quizás quizás me necesiten o dicen o es que mataría a mi madre el disgusto que ya es muy mayor yo te diría lo que te diga la persona y no le tienes que orientar tú a lo que tú quieras escuchar sino lo que te diga la persona esa es la principal palanca de cambio yo pongo este ejemplo una mujer esto es un caso real que ha tenido un intento de suicidio y cuando se ha tomado lo que sea avisa al 1-1-2 viene haciendo un levagástrico y yo le digo ¿en quién has pensado? ¿sabes ahí? ¿por qué te has arrepentido? y yo pensaba que me iba a decir pero por suerte no me quedé callado tiene unas nietas encantadoras y unas hijas encantadores se lleva súper bien con ello no tiene ningún problema de salud física de nada ¿sabes? y tal no tiene enemigos se divorció y lo tiene totalmente superado y cuando yo le digo ¿por qué te arrepentiste? y tal y ella me dice pero como lo más natural del mundo ¿a quién va a cuidar a mis gatos? ¿sabes? los gatos a ti te puede parecer un argumento ¿sabes? con poca sustancia pero a ver si esa persona vive por sus gatos ¿sabes? esa es la palanca de cambio son los gatos y verdaderamente sus gatos la necesitan ¿sabes? para seguir viviendo porque porque las hijas no van a adoptar a los gatos justamente ¿sabes? si las hijas se enteran que su madre vive por los gatos le dirán que no adaptan a los gatos está claro ¿sabes? entonces ese es un ejemplo real de cómo nosotros tenemos que indagar de si tienes la duda la más mínima duda en quién estás pensando ¿cómo crees que va a ser la vida de esas personas? y no sé si a nivel procedimental existe algún procedimiento pautado obligatorio para los psicólogos para llevar a cabo me refiero a si un paciente te dice que tiene pensado suicidarse o que ve que el riesgo es muy alto de suicidarse no sé si existe un protocolo de que el psicólogo tiene que llamar a la policía o tiene que llamar al hospital o tiene que llamar a la familia o tiene que obligar al paciente a que llame a la familia y se lo confiese ¿existe algún protocolo en esta línea? ya que yo sepa no existe absolutamente ningún protocolo no conozco ni a nivel público ni a nivel privado ni a nivel colegio oficial de psicólogos ni a nivel universidad no conozco absolutamente ninguno otra cosa diferente es que hay cosas en las que yo digo siempre vamos a ver uno puede decir un paciente está el secreto profesional la confidencialidad y me dice que se va que mi decisión suicida y entonces yo se lo quiero decir a la familia pero no me lo permite el paciente y temo una denuncia contra el código dentológico del psicólogo y tal yo siempre digo claro pero es que te tienes que adelantar ¿sabes? no ya cuando estás entre las paredes sino que tú antes le tienes que decir al paciente ¿sabes? de oye mira yo te voy a ayudar en todo lo que pueda ¿sabes? me tienes que dar un margen de tiempo para poderte ayudar pero también te digo una cosa ¿sabes? si yo considero que tu vida está en grave riesgo o peligro ¿sabes? te lo digo no existe el secreto profesional ni la confidencialidad ¿sabes? igual que igual que tú me puedes llamar o escribir y preguntarme como experto en conducta suicida ¿sabes? y no estás vulnerando nada es el secreto compartido entre profesionales ¿sabes? y también existe el estado de necesidad ¿sabes? que está por encima el secreto profesional cuando de verdad considera que esa persona se va a matar ¿sabes? a ciencia cierta de manera enninete en ese mismo momento o ese mismo día y yo siempre digo que te puede caer una denuncia al código odontológico del psicólogo por ejemplo ¿sabes? o a la ley general de sanidad del secreto profesional y digo sí pero no sé hasta ahora y llevo 25 años estudiando la conducta suicida de alguien que le haya ocurrido algo por el estilo para mí una de las pautas básicas que yo siempre le digo a las personas cuando no están yendo a un profesional por ejemplo todavía es que mi hijo yo tengo ideación suicida yo casi siempre les digo necesitas asistencia psicológica presencial continuada y a ser posible con un experto en conducta suicida a ser posible porque muchas veces los propios familiares no diferencian entre psicólogo psiquiatra te llaman de doctor te dicen que si les puedes cambiar la medicación es que lo que para nosotros es obvio para muchas personas no saben diferenciarlo sí sí para ir finalizando la entrevista Javier me gustaría compartir contigo una experiencia que tuve hace ahora unos 18 años que a mí me marcó mucho para conocer si tú has tenido quizás alguna experiencia similar en este caso era un paciente que yo había diagnosticado de trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno obsesivo que tenía es de los más frecuentes que es miedo a hacerse daño concretamente a quitarse la vida la obsesión que tenía era obsesión de me voy a tirar por una ventana me voy a suicidar pero yo lo había diagnosticado como trastorno obsesivo compulsivo porque realmente él no quería quitarse la vida pero tenía una obsesión continua de bastante tiempo en la cabeza durante todos los días de si me acerco a la ventana me voy a tirar por la ventana no tenía ni motivos para quitarse la vida ni lo deseaba ni era era en contra de lo que él deseaba pero es cierto que yo recuerdo que le di cita un viernes por la tarde y él me hablaba de esta de esta ideación suicida vamos a ponerlo entre comillas vale porque realmente no era una intención suicida y me quedé todo el fin de semana pensando en si realmente este paciente si se habría suicidado o no si se habría tirado por la ventana o no yo no sé si en tu caso has hablado o algún paciente te ha hablado de esas ideaciones suicidas y eso realmente te ha dejado pensando en este paciente un poco más allá de la sesión o con cierta preocupación porque quiero también ver un poco la posición de los psicólogos y del personal sanitario cuando un paciente les dice esto pues la afectación que puede dejar en el profesional no sé si te ha sucedido algo así en alguna ocasión claro sabes que es lo que pasa que en eso sabes mi caso es tan extremo que creo que no os va a servir yo absolutamente creo que prácticamente todos los días estoy escuchando a personas que tienen ideación suicida o estoy escuchando al familiar me dice que su hija se intenta suicidar y cree que se va a acabar matando es decir mi caso es tan extremo que es que lo escucho todos los santos días si un día no lo escucho otro día escucho a tres o a cuatro o a cinco por lo cual a mí es lo más frecuente del día a día porque me he especializado tanto que lo único que escucho es este tema sin embargo en qué se puede asimilar lo que tú me dices a lo que a mí me ha podido ocurrir y es cuando no me viene un paciente eso es lo que para mí digamos me puede digamos como alterar más si está vivo o está muerto o te lo digo no a mí mismo mi paciente yo estoy a lo mejor como asesor de determinados grupos de psicoterapeutas y de pronto me escribe o me llama el psicoterapeuta y me dice oye que tengo un paciente que me acaba de enviar un WhatsApp que parece que parece que es una nota de despedida le digo le he melado mándamela enséñamela y le digo a ciencia cierta ahora mismo probablemente esté ideando esté intentando o se ha matado ya porque para ese profesional no lo ve tan claro que puede ser una nota de despedida te digo si he visto cientos lo que es cientos de notas de despedida y probablemente lo está intentando ahora mismo o lo va a intentar entonces claro el problema ya no es de si no me viene a la consulta sino que directamente yo le digo al psicoterapeuta tienes tres posibilidades si tienes la dirección del paciente y creemos saber que está en su casa o vas tú a su casa o voy yo a su casa o avisas al 112 y va por norma general o la policía nacional o la guardia civil o la policía municipal son los primeros que llegan en algunos casos como la Comunidad de Madrid por ejemplo puede ir al SAMU o el SUMA si están libres y tal pero por norma general llega la policía esos son digamos los casos más extremos pero claro ¿cuáles son los problemas? que lo mismo el psicólogo no tiene el domicilio de donde tiene que dirigirse la patrulla de la policía o a quien mande el 112 o que el paciente como es lógico ya no te va a coger la llamada de teléfono y no tenemos el teléfono ni el contacto con ningún familiar ni compañero de piso y te encuentras verdaderamente entre la espada y la pared como la persona no te abra la puerta no te enteres de que está ahí no sabes si está ahí o se está intentando suicidar en una habitación de hotel que ha alquilado o en medio del parque o ha ido a tirarse por cualquier sitio entonces te digo para mí es súper frecuente con casi todos los pacientes que hablo familiares de tengo inyección suicida me he intentado suicidar o me voy a intentar suicidar con lo cual no me sirve sabes el ejemplo de que ha ocurrido una vez todos los días desde hace 25 años claro muy bien perfecto Javier oye pues muchísimas gracias por este rato que hemos compartido juntos hemos estado hoy con Javier Jiménez psicólogo especialista en psicología clínica psicólogo facultativo del cuerpo nacional de policía autor de las guías para la prevención de la conducta suicida editadas por la consejería de salud de la comunidad de Madrid de las que hemos hablado y miembro de la asociación de investigación prevención e intervención del suicidio Javier si quieres para despedir la entrevista nos recuerdas en la página web de la que se pueden descargar las guías y de la asociación claro es www.red es red aipis que son las iniciales de la asociación de investigación prevención e intervención del suicidio aipis es a i p i s punto org es decir www.red aipis punto org ahí están las las cinco guías en las que hemos participado ahí para para intentar ayudar a los profesionales y a los familiares a prevenir a detectar e intervenir sobre la conducta suicida muy bien Javier pues lo dicho muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido juntos y muy amable por dedicarnos esta entrevista mucho gusto o no 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 no